Con apenas 320 habitantes, el asentamiento de Macagua 8 es sede de varias curiosidades. Aquí nacieron dos campeones olímpicos, pertenecientes a la familia beisbolera Urrutia, además de dos héroes del trabajo de la República de Cuba. De fuerte tradición cañera, también es famosa la leyenda del Pelú de la Macagua, cuyas cuevas todavía se conservan en la llamada Loma del Uno, que preside el paisaje del tranquilo paraje. Hasta la localidad de Jovabense llegó por quinta ocasión este fin de semana el trabajo cultural comunitario por nosotros mismos, el cual ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los habitantes del lugar. La mayoría de los planteamientos que se hicieron en la reunión de rendición de cuentas ya son solucionados. Unos tanques para agua, el tendido eléctrico, unas lámparas allí, ya se arreglaron. El consultorio está ahí, está bueno y el médico está, la escuela está buena, la tienda, el mercadito de la familia. La necesidad de que las formas productivas tengan un mayor protagonismo en la solución de los problemas locales fue señalada por las máximas autoridades del partido y el gobierno en la provincia, quienes instaron a que la VPC y la cooperativa sentadas en la zona contribuyan a resolver planteamientos pendientes, como la reparación del vial hacia la carretera central y la rehabilitación de viviendas. También se analizaron las acciones comunitarias para enfrentarse a la intensa sequía que azota el territorio, aunque aún no se aprovechan con eficiencia las fuentes alternativas de agua ni se diversifican las producciones agropecuarias. Los electores reconocieron el impulso que ha dado por nosotros mismos al trabajo comunitario en Macagua 8, un lugar en el que persisten evidencias de un pasado destacado, pero en el que también su gente se empeña por construir un futuro mejor. José Armando Fernández Salazar, LTV Noticias.